Muy buenos días mis amigos, hoy es jueves 11 de marzo y es un grato privilegio para mí volver a compartir con ustedes otro capítulo más de la devoción matutina, la cual tiene como título Petit Espanol. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Proverbios 15.33 Pau Casals fue uno de los músicos españoles destacados del siglo XX. Se lo considera uno de los mejores violinistas de todos los tiempos. En la biografía acerca de él, Joseph M. Corredor narra una curiosa anécdota de la adolescencia del músico que nos enseña una gran lección de humildad. Casals cruzó los Pirineos con su madre y sus hermanitos desde España. Iba entusiasmado, pero al llegar a Bruselas se enteró de que quien él quería como profesor no le daría clases. En cambio, este hombre le sugirió que fuera al conservatorio para que lo oyera un profesor de allí. Muy desanimado se presentó de todas formas al día siguiente a la clase del señor Jacob, quien era en ese momento el profesor del violonchelo. El conservatorio de Bruselas era el más famoso en ese momento, así que Casals sentía mucha timidez en ese entorno. Se sentó al fondo del aula y al terminar la clase, el profesor, en torno de burla, le preguntó al petit espanol que si quería tocar algo. Casals, humillado, se levantó, tomó un violonchelo y comenzó a ejecutar le souvenir de spa, que en ese momento era el caballo de batalla de la escuela belga. De repente reinó el silencio. Todos estaban asombrados. Al terminar, el señor Jacob le prometió el primer premio si estaba dispuesto a entrar en su clase. Pero el petit espanol le preguntó que, después de los hirientes momentos que le había hecho pasar, no quería quedarse ni un segundo más. Así se fue y la escuela belga perdió la oportunidad de contar con ese prodigio por más tiempo. Al hablar sobre el rito de humildad, Elena G. de Guay dice, Consejos para la Iglesia No hace falta esperar hasta la próxima Santa Cena para arreglar cuentas con alguien a quien le hayas demostrado poca humildad. Hoy Dios quiere enseñarnos a aparecernos a él en ese aspecto también. Espero que esta devoción matutina te haya sido de mucha bendición y que desde hoy en adelante aprendamos a no ser como aquel profesor arrogante. Tengan un buen día y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.